¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo este video donde les voy a enseñar a continuación imágenes de Cogman de Transformers The Last Night para Transformers Studio Series para la serie de juguetes Transformers Studio Series en el cual se ha presentado la Toy Fair de este 2019 y ahora vamos a ver las imágenes bueno aquí por moverlo en modo vehículo es precisamente un Aston Martin modelo de V11 y bueno vamos con la siguiente aquí está por ejemplo en modo robot y bueno esas son las dos imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao